hey que holas te saluda trino en un nuevo vídeo y en esta ocasión voy a responder dos preguntas que me han llegado a través de los comentarios en youtube específicamente para el vídeo de cómo dividir una imagen en partes iguales en photoshop la primera pregunta me la hace fernando sánchez su comentario dice hola y si quisiera que esas guías estábamos hablando de las guías inteligentes si quisiera que esas guías queden en la imagen como para recortar un cuarto de una imagen circular se puede pues mira fernando acá tengo un documento creado en photoshop el cual tiene un fondo normal y tiene una imagen circular es un logo que está metido dentro de un círculo naranja si no tiene mayor mayor misterio ok entonces eso como para tratar de entender un poco tu pregunta yo entiendo que es para una imagen circular entonces elegí esta y dices que cómo dejar esas guías para recortar un cuarto pues mira yo entiendo que un cuarto de un círculo es pues eso una cuarta parte una parte de cuatro más lo que significa que básicamente es dividir el círculo en cuatro partes iguales ok entonces para hacer eso puedo seguir la misma idea del tutorial porque es exactamente lo mismo ahora primero tengo que centrar esta imagen dentro del lienzo supongamos que está acá pues toda chueca no ahora como hago para centrarla en este lienzo de forma simple primero con la capa seleccionada presionas la combinación de teclas control a así y te crea una selección de todo el lienzo ahora con esta herramienta ya seleccionada la de mover te van a aparecer estas opciones acá arriba y entonces tienes que darle clic a esta de acá que es para que se aline los centros verticalmente le das clic y acá para que se alineen horizontalmente lo que acabas de hacer es bien simple le acabas de decir al contenido de esa capa que se alinee al centro de forma vertical horizontal de un lienzo ahora control d para deseleccionar y la imagen está centrada pues ahora simplemente me vengo como en el tutorial a vista guía nueva 50 por ciento en vertical y listo ya tengo dividida la imagen en cuatro partes iguales una imagen circular en cuatro partes iguales las cuales pues como puedes ver están perfectamente lineadas ahora qué pasaría vamos a volver si por ejemplo quisieras sacarle el centro a esta imagen de otra manera una manera que no sea esta con la capa seleccionada presionas la combinación de teclas control t de taza para que aparezcan los manejadores con esto podemos hacer la imagen más grande más pequeña y todo eso no entonces si te fijas aparecen unos nodos en las esquinas y en los centros eso significa básicamente que acá puedes modificar el alto de la imagen y el ancho pero también te está indicando algo muy importante los centros porque porque este punto con este punto conectan una línea vertical que divide exactamente la imagen a la mitad y también está lo haces dos lo hacen en horizontal y este centro de pivote que ves acá está exactamente en la intersección de esta línea y de esta línea entonces es bien fácil con esta con este comando activo de control t simplemente agarras una una guía una regla control r para ocultar control r para mostrar para que recuerdes simplemente das clic arrastras lo llevas hacia el centro y él como si tuviese un pequeño magneto se va a unir le das ahí y listo ahora agarras la de acá la colocas y listo enter para aceptar la transformación y ya está esa es otra manera de encontrar el centro de una imagen que esté en una capa para que las guías se peguen como si tuviesen un pequeño imán tienes que tener activa la opción en vista vamos a ver mostrar guías inteligentes tienes que tener activa esta opción para que eso suceda ok por cualquier cosa por si no está activa y la segunda pregunta que me hicieron siempre para ese mismo vídeo me la hizo gonzalo 150 y dice de la siguiente manera tengo un problema para hacerlas desaparecer me imagino que está hablando de las guías dice mencionaste que solamente hay que moverlas de nuevo a su lugar de origen pero a mí no me deja necesito ayuda por favor ok gonzalo vamos a ocupar siempre el ejemplo de fernando te tengo tres respuestas ok y pues me imagino que con la primera va a ser suficiente pero por cualquier cosa te tengo dos más así que la primera es bien simple con el archivo que tengas abierto con el que tengas ese problema pues no es sencillo archivo sino que es configuración de foro pero digamos que el archivo te vienes a vista y acá buscas la opción esta que dice bloquear guías fíjate si está seleccionada esta opción o no está seleccionada como puedo saber yo si la guía están bloqueadas simple porque tiene que aparecer un chequecito como acá en ajustar tiene que para acercarse y clic acá lo que va a suceder es que yo no puedo acceder a las guías ves yo aquí trato de mover las cosas pero estoy moviendo la capa el icono no cambia de forma es decir esto me está diciendo más indicando que yo esa guía no la puedo mover no hay manera de hacerlo y es precisamente por eso porque probablemente está bloqueada así que le doy clic para desbloquear ves ya no aparece checado y ahora sí si me acerco me cambia el icono para moverla hacia arriba o hacia abajo o izquierda o derecha ok esa es la primera respuesta que tengo si no te funciona eso que que lo dudo pero si no te funciona te tengo otra muy interesante si las guías son un problema y no las puedes quitar pues bórralas si así borralas tal cual como se hace eso siempre te vienes a vista y le das acá la opción que dice borrar guías ok borrar guías le das acá vamos a darle clic clic y pues por más que yo intente esas guías ya desaparecieron o sea yo puedo crear más si por ejemplo tuviera esto es útil para aquellos que crean muchas guías y tienen que arrastrarlas una por una para desaparecer las no es necesario por ejemplo voy a jalar yo unas unas 100 más por acá y pues sólo verlas y pensar que las tengo que mover una por una ya ya me siento que no lo quiero hacer entonces te vienes a vista borrar guías y listo se borran todas al instante es así las pierdes por completo y hay otra alternativa a esto que sería para no eliminarlas es decir para no perder esas guías sino simplemente dejar de mostrarlas nada más pues mira voy a crear estas guías otra vez estás por acá está por acá y está por acá sólo con ejemplo y lo que yo quiero es pues eso que se dejen de mostrar pero que no se eliminen sólo que se dejen de mostrar pues me vengo a la opción de vista mostrar guías este aparece checado siempre bueno a mí quizá en esta opción en esta versión de foro se me aparece checado pero cuando yo le doy clic acá se dejan de mostrar y si me vengo otra vez a vista mostrar si te fijas aparecen como con el chequecito pero si le vuelvo a dar vuelven a aparecer si te fijas tiene un comando el comando es control coma entonces yo te digo que mejor utilice el comando para que seas más rápido entonces control coma oculto control coma muestro sí entonces gonzalo esa sería mis tres respuestas puede que estén bloqueadas si no es así las eliminas y si no es así simplemente las ocultas y ya ok espero que estas respuestas te sean de utilidad espero que la primera sea la correcta y si no pues me escribes y vemos que otra solución encontramos que bueno de momento eso es todo por el vídeo de preguntas y respuestas muchísimas gracias fernando gonzalo yo encantado de responder espero que les haya servido estas respuestas y nada cualquier cosa me lo hacen saber por los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo chao